Castilla y León, tamaño familiar, es el lema de la nueva campaña de promoción turística que acaba de presentar la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta. Tiene como objetivo mostrar de manera innovadora la riqueza cultural, natural y enogastronómica de nuestra comunidad para un tipo de turista exigente, que busca la calidad, se fideliza y repite. Todo ello gracias a una nueva imagen y un eslogan que juega con sus diferentes significados. Tamaño familiar, igual a gran dimensión. No en vano, Castilla y León es una de las regiones más grandes de Europa. Tamaño familiar, igual a extraordinaria oferta. Contamos con unos recursos culturales, naturales, enogastronómicos, deportivos, sin igual. Tamaño familiar, igual a apropiado para familias. Disponemos de múltiples propuestas en destino que se adaptan a las necesidades y expectativas de cada miembro de la familia. La nueva campaña aunará promoción y comercialización gracias, por ejemplo, a una nueva herramienta, el Club de Producto Turístico Familiar. Un modelo de especialización de destino que contribuirá a desestacionalizar la demanda y a comercializar de forma conjunta la oferta turística. Y es que el segmento familiar se ha convertido en un importante nicho de mercado. García Cirac ha insistido en que en el caso de Castilla y León, el turismo se ha consolidado como uno de los motores de nuestra economía. Sirvan de ejemplo los últimos datos estadísticos. En mayo hemos recibido un 17,80% más de viajeros y se han aumentado las pernoctaciones en un 12,45% con respecto al mismo mes de 2016. Y en el periodo acumulado de enero a mayo de 2017 se muestra un crecimiento de viajeros en torno a un 15,70%, alcanzando la cifra de casi 2.900.000 turistas y superando los 4.635.000 pernoctaciones. Tamaño Familiar contempla una campaña de publicidad online y offline, bajo las que se desarrollarán campañas promocionales de destino turismo rural, enogastronomía, semana santa y navidad, entre otras. Se pretende conseguir así un mayor impacto e interacción con los visitantes antes, durante y después de su estancia. Vive, siente, recuerda. Castilla y León. Experiencias de tamaño familiar.